Un poquito. Gracias. 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 monta mira por favor caña número caña 28 la primera José Daniel Dueñas, caña 28 87, dice ahí No, 28 ¿Cuál es? Azul, azul 28 José Daniel Dueñas José Daniel Dueñas Caña número 28 Su primera captura del día Y primera posición En estos momentos Pesando 13.0 26.1 26.1 Primera posición José Daniel Dueñas Caña número 28 26.1 Primera posición Categoría mayor